Nos trasladamos ahora para el Valle del Cauca, la Secretaría de Salud de Cali lanzó hoy una nueva estrategia para controlar las ambulancias de la ciudad. Esta vez será a través de una aplicación móvil donde policías y agentes de tránsito podrán verificar la legalidad de los vehículos. Alejandra Espina, ¿cómo funciona la aplicación? Así es Ana Milena, muy buenas tardes. Pues a partir de hoy son 140 ambulancias las que ya hacen parte de esta nueva estrategia de la Secretaría de Salud de Cali para controlar las ambulancias. Y consiste básicamente en que los vehículos tienen pegado un sticker aquí en la puerta. Ese es un código QR que uno verifica con el celular. Después ingresa el policía o el agente de tránsito una contraseña y le aparece todos los datos de la ambulancia. Ahí se puede dar cuenta si la ambulancia fue la que fue asignada para atender dicho accidente y además si cumple con toda la documentación requerida. Esa es una forma de brindarle seguridad a la ciudadanía caleña. Los accidentes y hechos de ilegalidad en los que se han visto involucradas algunas ambulancias de Cali ha llevado a las autoridades a buscar nuevas estrategias para controlarlas. Es un código que cualquier teléfono Android o iPhone puede escanear y cuando usted lo escanea básicamente ahí aparece la información de la ambulancia y lo que está sucediendo en ese momento. En total fueron 140 ambulancias de la red pública y privada que se sumaron a esta iniciativa. Vamos a tener muchos más controles por parte de policía, tránsito, Secretaría de Salud y el ciudadano va a estar mucho más seguro ante todo su traslado. Muy bien, claro, porque así van a estar, hay más vigilancia, pues están más controlando que haya más organización. Desde el 2017 a la fecha, 10 ambulancias han ocasionado accidentes de tránsito, pero son vehículos que no han sido regulados. Nos quedan las famosas 70 ambulancias que siempre funcionan, quieren funcionar por fuera, pero pues este es un tema de insistir, persistir y decididos a que se tienen que ir de Cali si no se adhieren. Ya no tenemos ambulancias piratas en Cali. Queremos hoy invitar a las demás compañías que no se han vinculado o no han formado un grupo para que lo hagan. Pongan toda su compañía en regla. Es un tema por bien de la ciudad. En Cali se registran a diario un promedio de 80 accidentes de tránsito. En su mayoría las víctimas son motociclistas, pues hay más de 400 mil motos circulando en la ciudad. A partir de este momento la aplicación funciona para agentes de tránsito, policía y también para las aseguradoras, pero más o menos en un mes también la ciudadanía caleña va a poder acceder a esta aplicación y verificar si la ambulancia que le enviaron es la que corresponde y será a través de la aplicación 123 Ambulancia Segura. Desde Cali, Alejandra Ospina Arteaga, Noticias Caracol.